Muchas gracias, bueno, bienvenido, señor Oscar Laborde. Al igual que a sus colegas, le vamos a pedir, por favor, que exponga acerca del destino por el cual ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y las consideraciones que usted estime convenientes. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a las senadoras, senadores, a todos los presentes. Primero, un agradecimiento al presidente Alberto Fernández por considerar la posibilidad que yo represente a la Argentina. Un agradecimiento a la vicepresidenta y presidenta del Senado, la doctora Fernández de Kirchner, por el beneplácito y por la rapidez con que junto con la presidenta de la Comisión de Acuerdos pudimos estar en este momento acá. Un saludo al querido y estimado senador Rodríguez Sá. Creo que hay que introducir, historiando rápidamente, la relación que tenemos con Venezuela, una relación profunda, antigua, mismo de la génesis de la independencia. Que naciera en lo que después fuera Venezuela Simón Bolívar y que naciera en lo que luego fuera la Argentina, José de San Martín habla mucho. Bueno, en pocos días se recordarán los 200 años de aquel abrazo que dio un impulso definitivo para nuestra independencia. También la acción de la doctrina Drago, que tuvo que ver justamente la preservación y la defensa de los países que están endeudados. No poder invadir a los países que tienen deuda y cobrar esa deuda con la invasión. Bueno, lamentablemente no todos los integrantes de nuestro continente estuvieron de acuerdo, pero eso también compromete a un funcionario, un canciller de la Argentina en esta idea de defensa. Claro, recordar la permanente reivindicación y solidaridad que tuvo Venezuela, su pueblo y sus gobiernos para con la causa de Malvinas, siempre nos deben comprometer. Y posteriormente esa relación se incentivó cuando Venezuela ingresa al Marcosur, generando un momento, una etapa muy virtuosa para la región, donde participa activamente en la creación de la UNASUR y luego la CELAC, el momento más virtuoso en datos, en sentimientos que tuvo la región. Claro, luego hubo intentos de desintegrar esa integración, de desmantelarla, de hacerla retroceder, de congelarla. Se separó a Venezuela del Marcosur, se retiró la Argentina de la UNASUR, se congeló la CELAC, es decir, se entró en un momento de distanciamiento natural y aquel momento que se había logrado, se fue dispersando. Evidentemente hubo una crisis política, económica, social en Venezuela, es clave que nosotros busquemos las multicausas que generaron esta situación. y el gobierno actual argentino pretende y pretendió y actuó en consecuencia poder accionar sobre eso. Con una... Accionar que en mi opinión hay una coherencia, sobre todo con la intervención externa, la no injerencia y el esfuerzo del diálogo, y que el problema de los venezolanos lo arreglen los venezolanos. Una cosa, parece sencilla, pero muy profunda. Y en eso se trabajó, y originalmente el gobierno argentino no se retiró del grupo de Lima para no tener prejuicios, luego sí lo hizo cuando se daba la realidad de que efectivamente ese grupo tenía pocos logros, pocas conquistas en mejorar la situación. Se incorporó al grupo internacional de contacto, un grupo con la Unión Europea, con Alemania, con diferentes países latinoamericanos que sí buscaban el diálogo con la condición de que fuera el diálogo y no la intervención externa a la que pudiera avanzar con los temas. Se acompañó el informe Bachelet, el informe Bachelet fue acompañado de las Naciones Unidas y se acompañó la evolución del informe Bachelet. Porque el informe Bachelet tuvo dos momentos, de hecho tiene una oficina instalada en Caracas con 12 miembros que va produciendo informe constante y hay dos momentos donde se muestra justamente la evolución de las preocupaciones que tenía la alta comisionada y que fueron acompañados por Argentina. se respaldó el proceso electoral, un proceso electoral con falencias. Bueno, a mí me tocó ser jefe de misión del Parlasur en la última elección, en la de noviembre, ahí hubo misiones de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, del Centro Cárter y del Parlasur. Y en todos concluimos, con más con menos, que efectivamente había habido una evolución en el proceso democrático que faltaba y esto lo pudimos corroborar en las conversaciones que tuvimos con todos los actores. Los personales que hubo reunido con cada uno de los actores, con Enrique Capriles, con Juan Goydó, con el presidente de la Asamblea, y sobre todo la modificación que hubo en aquel proceso electoral del Consejo Nacional Electoral. Así que parece natural que luego de ese esfuerzo que se hizo, que yo relaté en cuatro o cinco pasos, se piense ahora elevar la representación teniendo un embajador en Caracas de Argentina y en Buenos Aires de Venezuela. Está claro que se han disipado algunos temas, así lo expresó el presidente, está claro que quedan temas pendientes, mi convicción es que esos temas pendientes lo mejor que se puede hacer es tener relaciones fructíferas, porque lo que se ha probado de los bloqueos económicos y los cercos diplomáticos, en ningún caso ayudaron a los dos objetivos que se decían, digamos que se decían, colaborar con el pueblo y en todo caso suplantar al gobierno que se trataba de bloquear, de hostigar o de acercar. Entonces me parece que es oportuno esta posibilidad. Creo que los objetivos que me ha propuesto el gobierno es colaborar con los avances que se estén dando en la búsqueda plena de los derechos humanos, en avanzar en las situaciones que puedan faltar de una democracia completa, que sí, insisto, demuestra una tendencia a la positiva. Lo segundo es lo comercial. Venezuela ha tenido una balanza comercial muy interesante para Argentina en el 2012, 2013, 2014, de 2.000 millones de dólares, donde prácticamente era todo superhabitario. Tal vez el objetivo en esta etapa sea intentar lograr aquella meta y diversificar, si no deberíamos nosotros repetir con los países americanos la misma matriz de exportar comoditas, de exportar sojas, sino de productos elaborados. Me parece que el tema de ayudar con la formación de funcionarios y de empresarios que quieran hacer prosperar la agroindustria, que es lo que en este momento está colaborando con la recuperación económica. En Venezuela hay mucho por hacerse en el sentido agropecuario, porque de 3 millones de hectáreas cultivables que llegaron a tener en su momento, ahora tienen 150.000. Entonces hay una cantidad grande de argentinos que ven toda esa extensión y desean involucrarse. Creo que hay con la ayuda del INTI, del INTA y del INVAP, que han trabajado, que se ha interrumpido, que creo que hay que retomarla. Creo que en lo comercial hay que arreglar algunas situaciones de deuda graves en ríos que se han constituido. Eso lentamente me da la impresión que la tarea del embajador será colaborando con eso. Creo que hay que recomponer los vuelos directos que teníamos. Me parece que eso es una falencia de no tenerlo, se incentivará el turismo. Y una cifra, ¿no? Con el tema de la posibilidad del desarrollo agropecuario, me comentaban productores de maquinarias agrícolas que se podrían explotar 1.500 millones de dólares solamente en maquinarias por la necesidad que tendrá Venezuela en este objetivo que se propone de autoabastecimiento alimentario. Por último, lo cultural. Naturalmente siempre es bueno hacer conocer al nuestro. Hay un cariño, un respeto, un recuerdo, una empatía con Argentina. El tema migrante habrá que ayudar a que se colabore. Bueno, Venezuela sigue siendo integrante del Mercosur a pesar de estar suspendida, con lo cual lo que se actúa en la Argentina es colaborar, bueno, con lo difícil que significa tener unos centenarles miles de emigrados venezolanos, también allá facilitar los papeles. Y por último, y con esto termino, me parece que colaborar que se recupere la integración regional. Venezuela está suspendida del Mercosur. No está solamente suspendida por el incumplimiento de la Carta Democrática, del Protocolo de Venezuela, sino también porque no había trabajado en el acomodamiento de aranceles y demás. Pero yo creo que el regreso de Venezuela al Mercosur corresponde. Creo que reflotarlo a UNASUR, o como se llame, porque posiblemente no será igual. Aparentemente hay algunas propuestas de modificación. Y sí, lo de la CELAC. Así que me parece que esas son las tareas, son muchas, grandes. Y la convicción de que en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, nuestro destino es transitar junto a la Patria Grande, la unidad, trabajar en este mundo tan complejo que tiende a regionalizarse, hacer de nuestra región un polo en un mundo multipolar. Modestamente haremos un esfuerzo para estar a la altura de esa tarea. Creo que la presentación no está acá. Muchas gracias, señor Labordo.